¡Suscríbete al canal! Cuéntanos de Nuria. ¿La ves? Claro. Una vez al mes, sin falta, viene a mi casa. Y con lo ocupada que está, que tiene más mérito todavía. Ya, ya. Es que sabe que está sola, ¿verdad? ¿Sola yo? ¡Qué disparate! Yo estoy siempre con Jesús, cariño. ¡Qué verdad más grande! Hola, buenos días, señoritas. ¡Pax, tía Marita! ¡Ina eternum! ¿Qué tal estás? Hija, qué desgracia lo de tu hermana. Yo ya no sé lo que pensar. Tú no has ido a verla todavía. Pues la verdad es que en los últimos días hemos tenido una avalancha de trabajo en la casa que nos ha sido imposible. Ya imagino. Dice mamá que Camino se está portando como una santa. A ver si logran trasladarla aquí y puedo estar con ella. Con lo terco que es tu padre no creo. Ya le he dicho a tu madre que yo puedo ayudarles. Pero José se empeña en que ella está mejor. Él sabrá. Bueno, él tiene fe en los médicos que la están tratando. Tu padre no tiene fe en nada ni la ha tenido nunca. Las cosas como son. Por eso no soporta verte tan feliz y tan llena. Toma. No sabes el bien que estás haciendo. Inés te manda un saludo muy especial. ¿Te quedarás luego a comer? Pues la verdad es que deberíamos de ponernos en marcha cuanto antes. Pero si... Si hay tanto por hacer. Pues nada, iros. Ya tenéis lo que queríais, ¿no? Pues venga, que yo también tengo cosas que hacer. Pero anda bastante prisa. Anda, ven conmigo. ¿Ha hecho daño? ¿Qué pasa? ¿No quieres jugar con tu hermano? Él es tan pequeño y tú tan mayor. ¿Cómo crecen los niños? A mis sobrinos cada vez que les veo casi ni les reconozco. A ver. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. ¿Ya te vas? Sí, ya es tarde. ¿Qué hijos más guapos tienes? Hoy es mi cumpleaños. ¿Ah sí? ¿Y lo vas a celebrar? Nos vamos a todo. Y mañana tengo una fiesta. Marta, dis la dios a tu padre. Adiós. Cuidado con los leones. Bonjour. C'est la hora de la tete. Oh, voilà. Bon, décrafez votre soutien-gorge. Et vous pressez le téton un peu, comme ça, pour faire monter le lait. Ce n'est pas plus diététique pour l'enfant, un biberon ? Plus diététique, non. Hygiénique, non plus. En fait, c'est surtout pour le contact émotionnel avec sa maman que c'est important, le sein. Ça t'ennuie de lui donner le sein ? Non, 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 pas du tout, non. Au contraire, c'est très... Très maternelle comme geste. Enfin, ça fait un peu mammifère, quand même. T'as la ténibarbe, hein, maman ? Un peu siliconée, mais pas mal, hein ? Oh, c'est énorme. J'adore. J'attaque. C'est-à-dire longtemps ? Bah, je commence, t'es gentille. Oh là, bah, je suis du premier choix, ça. Oh, c'est pas de l'ado. Oh, putain, je m'endors. Aïe ! Quoi, aïe ? Ça y est, il est repu, là. Va faire ton roux et dodo. Mais quoi, dodo ? Moi, ce que tu me l'as, je vais craquer. Non, mais j'ai même pris le dessert. Déjà, l'accouchement, ça a été un cauchemar, et maintenant, s'il me bouffe les seins comme ça, je peux pas. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Bon, calme-toi, Christelle. Vous pouvez emmener mon fils, s'il vous plaît ? Et donner-lui un biberon. Mais je ne veux pas du biberon. Je veux les seins de ma mère. Non, mais je veux les seins de ma mère, ma maman. Ma maman. Carmen. 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 A qui te traigo tu hermano ? Oh, Antonio, caléquerie, je suis là-bas, oui. Que tal, est-ce que le voyage est bien ? Ay, t'es comme un décao, oui. Eh, ¿cómo están las cosas en el pueblo ? Más de bien, ¿no ? Que no he tenido tiempo ni de hablar con ella. ¿Y la hermana, cómo está ? Mujer, dale un respiro. Ay, si es que tu amigo intenta de verte. Venga, vamos, pasa, no te quedes ahí. Anda, trae la maleta. Te habrás traído ropa de abrigo, ¿no ? Porque aquí hace más frío en el pueblo. Porque aquí hace más frío en el pueblo. ¡Gracias!